Reutilizar es la acción de volver a utilizar los bienes o productos, es dar vida a un producto desechado. En esta ocasión, las botellas plásticas, las chapas y latas son las protagonistas en la elaboración de juguetes. La gente lo conoce como reciclaje, pero no es reciclaje. Reciclaje es cuando tú agarras un objeto y lo conviertes en una lata y lo vas a convertir en la misma lata para hacer su misma función. Entonces nosotros le estamos dando es reutilizándolo, reutilizándolo. Y se dice que es el aprovechamiento de residuos sólidos, aprovechamiento de residuos sólidos. Pero la gente como ya se convientó y habla de reciclaje, bueno, perfecto, no hay problema. Pero se debe decir es aprovechamiento de residuos sólidos. Grandes y chicos crean con sus manos e imaginación atractivos juguetes. Hemos elaborado zaranda, yo-yo, gurrupío. Hoy estamos elaborando una marioneta, un avestruz. Estamos elaborando el caleidoscopio, que es un juguete muy bonito. Comenzamos a pegar los vidrios de forma tal que no se pueda separar, ¿verdad? Procedemos a hacerle el corte a los potes, le quitamos los picos. Se va a hacer el orificio por donde uno va a observar. Colocamos la cápsula que ya previamente le habíamos colocado los pedazos de plástico dentro del frasco. Le introducimos los tres espejos. Y luego vamos a colocar el otro bote que tiene el orificio dentro de este y lo juntamos. Colocamos un poquito de cinta plástica para asegurarlo. Vamos a hacer un caballo, vamos a hacer gurrupío, hicimos rompecabezas. Estoy aquí para hacer un juguete con material reciclaje. Ahorita están haciendo unas marionetas. Vamos a hacer un títer con materiales reciclados. Potes plásticos, palos, latas. Para los niños es muy importante porque ellos ven que con material reciclable, con latas de refresco, de agua mineral, con tanto con las tapas, con eso y con pabilo, se hacen juguetes de material reciclable. Cosas que ellos desconocen por completo y unos también como adultos. Porque tú verás, el que le dicen el teleférico, son dos latas de agua mineral con pabilo. Y tú vas a una juguetería a comprarle un juguete a un niño y te salen 200 bolívares, 300 bolívares. Aquí lo que tienes es que recoger las dos latas y hacerle el juguete al niño. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Alfabetizando las manos, pues somos analfabetas de las manos. Hay que salvar el mundo, que no hay que dejar que se destruya. Este, como es el único planeta que tenemos, hay que cuidarlo y reciclar. Además de realizar juguetes a bajo costo, se busca sembrar en los más pequeños la cultura del reciclaje a fin de proteger nuestro ambiente. Ya estos niños que están participando en este taller, tú no los vas a ver botando más en base. Y entonces ellos van a llevar esas inquietudes a sus escuelas y los maestros van a aprender con ellos.